Saludos amigos, ¿cómo están? Los saluda Azrael Romero Salinas, el magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos, y el día de hoy les voy a mostrar mi máquina del tiempo. Vamos a entrar a la habitación donde está la máquina del tiempo. Tengo que aclararles algo. Esta máquina del tiempo parece un baño, pero no es un baño. Lo que pasa es que hace poco, hace como dos meses atrás, unos agentes de la CIA y también de la agencia de investigación del FBI vinieron porque querían adueñarse de mi máquina del tiempo, porque me mandaron una carta por donde me dijeron que era ilegal tener una máquina del tiempo, y bueno, la querían prohibir para que yo no se las pudiera mostrar a ustedes. Entonces, el aspecto de la máquina del tiempo era muy diferente a lo que ahora parece. Es decir, tuve que modificarla para que pareciera un baño. Miren, se las voy a mostrar. Parece un baño. Estos son los botones. Desde aquí, desde estos botones, se dirige el destino hacia la fecha a la que tú quieres viajar. Entonces, como les digo, yo tuve que cambiar la apariencia de esta máquina del tiempo para que nadie sospechara. Uno de mis primeros viajes que hice con esta máquina del tiempo fue justamente a la fecha, hace dos mil años atrás, a los tiempos, a los tiempos de Jesucristo, donde ahí justamente pude ver, viajé a los tiempos de Jesús y pude ver a Jesucristo en una fogata, así con una especie como de brasier, y luego estaba ahí con un dinosaurio cocinando a un niño en una fogata. Se lo iban a comer y tenían una especie de vestidos así como de si fueran satanistas. Sí, este anuncio yo se los hago porque cobro 500 dólares por viaje. Si ustedes están interesados, pueden comunicarse conmigo y yo les hago su, los mando a la época que ustedes quieran mediante esta fabulosa máquina del tiempo. Sí, entonces el funcionamiento es muy básico. No voy a mover ahorita los botones porque si lo hago se podría, se podría activar la instalación en el viaje en el tiempo. Entonces el funcionamiento es este, se activa un botón, luego se cierra la cortina y ya después de que cierres la cortina ya puedes viajar en el tiempo. Así de fácil es el método para viajar en el tiempo. Entonces si ustedes quieren viajar en el tiempo, por favor contáctenme, mándenme un comentario, mándenme un mensaje. Mi correo es ulmeriano67.com. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.